¿Qué vas a hacer sin mi cariño? ¿Qué vas a hacer sin mi amor? Porque no es la primera vez que voy a experimentar la sentencia, pero a salir con todo, con el alma, corazón y vida como siempre. Bueno, lo que quiero que el público perciba de mí es que me vea dar el alma, corazón y vida como siempre, en cada baile, en cada paso que doy, en cada letra que transmito al público. Para esta noche les he preparado un tema que es un temón, es bailable, es para divertirse, para parar a todo el público para que baile, y que se olviden de sus penas y que venga la gozadera, como siempre. Prepárense para bailar, nos canta esta noche el burguero, el señor Leo Rengifo. ¡Y toda la gente arriba! Ya llega la fiesta con los burgueros en la avenida, todos los burgueros bailando, que rindo en la alegría, tanto los pasitos que yo quiero, quieres bailar, ¿Acaso que el día de ochento, que los chica yo con la tuta? Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Todos en la voz Perú bailan los rumberos Preparando los viajes y las amistas por el pueblo Todos bailan el burgo de mi sierra popular Cuando Bucalpa baila todo se empieza a divertir Y baila el tuta 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 Rompiendo el tuta 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 Se mueve el tuta 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 Bailando el tuta 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 Con las bombaldas yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Baila ese ritmo, ritmo de sabor Que tiene mi corazón Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Se baila el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Muy bien, Pucalpa tiene un representante el señor Leo Rengifo Muy bien